¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Jaime, la Elvira. Bueno, felices nosotros de poder dar este puntapié inicial desde el punto de vista de las personas, que hace un contrapunto con lo que ha comentado Pablo, lo que ha comentado Claudio. Obviamente agradecer a Pablo la invitación. Y nosotros somos investigadores. Por lo tanto, nos dedicamos a mirar lo que la gente, lo que sus clientes nos están contando en los estudios sobre lo que les pasa en los puntos de venta, lo que les pasa en términos de experiencia, en los distintos ámbitos con los que se relacionan. Así que de eso les vamos a contar hoy día. Vamos a hacer el debut con Jaime presentando juntos. Espero que nos vaya Regio y que a ustedes les ayude harto sobre todo en dar este tono quizá un poco más reflexivo que está en la base de todo este dinamismo que nos ha ido contando Claudio y Pablo y que a veces nos abruma un poco. Me imagino que les gustaría que les contáramos cómo se va a ver el mercado de aquí a 10 años. La verdad sería un poco más que ambicioso de nuestra parte, pero lo que sí queremos compartir son aquellas macro tendencias que también llamamos claves de sentido. Y que son el encuadre que nos ayudan a entender cómo y por qué las personas hacemos lo que hacemos, sobre todo cuando pensamos en ellas como choppers. La invitación entonces es a tomar estas tendencias como contexto, como el contexto para lo que vamos a estar hablando aquí estos dos días, porque estamos seguros que hacerlo, estando cerca de las personas, facilitará la posibilidad de no quedarse atrás y de liderar en el mercado. Claramente no vamos a hablar de todas estas, nos tomaríamos toda la mañana. Así que vamos a destacar estas cuatro para compartir con ustedes hoy. Las transformaciones en la población, la incertidumbre como la nueva normalidad, la batalla por la tensión y la búsqueda de simplicidad y control. Cuando hablamos de transformaciones de la población, todos los que estamos acá hemos dado datos en los censos, tanto en Chile como en otros países. Y la verdad que somos testigos y somos protagonistas de estos cambios, esto que estamos viendo acá, y que de alguna forma nos impactan en el diario vivir en todos los ámbitos, particularmente cuando nos enfrentamos de cara a ser chopper a nuestro comportamiento de compra y consumo. Hoy día hay distintas realidades, ¿no es cierto? Y yo me pregunto cuántos de los que están acá tienen entre 30 y 39 hombres y mujeres. Y es probable que ese es uno de los tramos de edad donde se dan la mayor diversidad de realidades. Por eso también algunas preguntas hoy día quedan obsoletas, como por ejemplo preguntar en los estudios el Estado Civil, porque además el Estado Civil en general a veces no refleja mucho el comportamiento de consumo. Por otro lado, el tema de en qué etapa de ciclo de vida yo estoy. Una persona que tiene hijos se comporta re distinto a una persona que está sola o a una persona que está en pareja y donde los dos trabajan. O a aquellos que incluso se han separado y que vuelven a armar familia. ¿No es cierto? Un estilo de vida bastante mixto. Hoy en día uno habla que las trayectorias vitales de las personas dejaron de ser lineales. Muchos de los que estamos acá, que somos un poco mayores, quizás salíamos del colegio, entrábamos a la educación superior y después estaba la proyección de casarse y tener hijos. Y hoy día esos hitos, que antes eran relativamente homogéneos entre muchos, dejaron de aceptarles. ¿Eso obliga a qué? Obliga a que las representaciones o las imágenes que muchas veces en las empresas se tienen sobre los choppers, sobre las personas, sobre los segmentos, sobre los que uno trabaja, haya que estar actualizándolas. Porque el dinamismo cuesta absorberlo en esas representaciones que se trabajan internamente. Y seguimos a veces poniéndolos en imágenes, tanto uno, tanto las empresas, a veces también pasa con las agencias con las que uno trabaja, con cosas que no están muy actualizadas. Yo no sé si a él lo reconocen. Él es un señor que se llama Miguel Kiwi, que salió a principios de este año en las noticias, que él fue Premio Nacional de Ciencia el año 2007. Y a él le negaron la tarjeta de crédito. Él tiene 80 años. Este es un ejemplo de cómo, en el fondo, esa realidad biológica de los años no se condice a veces con el momento de la vida en que está quizás con su capacidad presupuestaria, aunque nosotros no tenemos todos los antecedentes de él, con los proyectos en los que está metido, además con cómo él se comporta como chopper. Ese es el desafío, ¿no es cierto? A cómo, a la variabilidad, le vamos agregando otras. Y en ese sentido, tenemos el desafío, por lo tanto, de estar actualizando permanentemente estas representaciones. Aquí queremos poner tres ejemplos. Dos ejemplos que de verdad han ido haciendo eco con lo que está ocurriendo, como por ejemplo, en esta disminución del tamaño de los hogares. Hoy día sabemos que los hogares en Chile tienen en promedio 3,1 personas. ¿Qué significa 3,1 personas? Ahora, voy a poner un ejemplo, yo tengo solo un hijo. Mi hijo no tiene con quién pelear en la casa, porque no tiene hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente empezamos a tener mascotas. ¿Y cómo lo ha hecho la industria del mundo de las mascotas? Haciendo mucha sintonía con estos choppers. Nosotros que estamos permanentemente haciendo estudios, el tema de los estudios referidos a mascotas son bien recurrentes. Y la gente habla con mucha satisfacción de la oferta que está teniendo. Una buena experiencia en la góndola, con los productos, han ido aprendiendo. Ese es el resultado cuando se toma dentro de las empresas esa buena sintonía con estas transformaciones. Distinto es quizás a veces, ¿no es cierto?, cuando hay ofertas, a veces en el mundo de la entretención, a veces en el mundo de los viajes, donde hay imaginarios y antes típicamente estaban estas ofertas de dos adultos y dos niños. Nos están poniendo un hogar de cuatro personas. Ni siquiera en el censo eso aparece como tamaño promedio del hogar. Versus, por ejemplo, lo que está ocurriendo con otros espacios de disfrute, como una mamá con un hijo, como los clásicos hoy día que están apareciendo ahí en Instagram, viajes de amigos que cumplen no sé cuántos años de salida del colegio, etc. Y finalmente, para comentarles lo que hay ocurriendo con esta oferta inmobiliaria que está siendo bien recibida, que son las rentas residenciales o multifamily, que son edificios que tienen un solo dueño y que están orientados a jóvenes, están orientados a estudiantes quizás de fuera de la ciudad, a extranjeros o a gente que está en tránsito. ¿No es cierto?, son contratos mucho más cortos, mucho más flexibles y que sobre todo tienen buena conectividad y que además tienen todos los servicios incorporados ahí, desde tener un montacárrega para el tema de las mudanzas recurrentes o tener también todos los servicios referidos hasta recibir los pedidos de un supermercado en el mismo lobby, en la misma recepción. Ok, estos cambios sociodemográficos, como lo comentaba Claudio y Pablo, nos generan esto, nos generan incertidumbre. Y sorry, pero hay que entender que esta es la nueva certeza, no hay otra. Por eso llamamos la incertidumbre como nueva normalidad. Más que hablar de cambio, hoy día uno habla más bien de dinamismo y la gente lo está aprendiendo a gestionar. Voy a volver atrás. De hecho, muchos de nosotros quizás estamos familiarizados con ese nudo vial, que para los chilenos es un nudo vial acá en la zona oriente de Santiago, bastante congestionado y que hace unos años empezó a modificarse y hoy día es este nudo. Para los automovilistas a lo mejor que estamos acá, ha significado prender y el costo de equivocarse no es bajo. Y qué es lo que hacemos, quizás no en el caso de la autopista, aunque quizás Ways ayuda, si es que empezamos a buscar reseñas cuando no estamos muy seguros de tomar una decisión, una decisión de compra, una decisión en el punto de venta, una decisión de un servicio, de un viaje, a buscar información en línea. Y más aún, ya cuando yo la puedo revisar desde otros como yo, que van ayudando a tomar la decisión. Si Amazon lo instaló en algún minuto, hoy día ya es algo que creo que muchos ya lo tienen y por Dios que uno lo agradece. En mi caso, como nunca puedo opinar en las encuestas, no puedo hablar, uno tiene su otro yo, su chapa, para poder estar opinando en lugares como TripAdvisor o cosas así. Y obviamente este es un desafío para las compañías, de qué es lo que va a pasar con los medios de pago en un tiempo más. Y particularmente me llama la atención el último punto, lo comentábamos con Jaime, que hay ambivalencia respecto a qué va a pasar con la seguridad en los medios de pago. El desafío para las compañías, hacer pedagogía, reforzar información hacia los usuarios, hacia la gente, para tener la certeza de lo que está pasando con sus datos, así como también en el caso de las empresas, dar las garantías al respecto para este tema de bajar la incertidumbre de parte de los consumidores. Para esta lámina partimos con una foto de las calles de Tokio, seguimos con otra de Times Square y finalmente terminamos con una más o menos cerca de aquí, en Avenida Providencia, con Ricardo Layan. Y es que la batalla por la atención es algo a lo que todos en todo el mundo estamos expuestos, tanto personas como empresas. Y es de ida y vuelta lo que las personas reciben como estímulos a información y lo que las empresas también reciben como información de sus consumidores a través de estudios, redes sociales o de la conducta de compra. Pero hoy en día, el principal campo de esta batalla claramente no son las calles, sino que son las múltiples pantallas que utilizamos todos los días. Vivimos empantallados, en un escenario de alta fragmentación donde aumenta exponencialmente el tiempo que pasamos mirando los medios de comunicación en su amplio sentido. Seis de cada diez personas dicen estar mirando pantallas constantemente, cifras que son más altas entre los jóvenes, en los hogares de altos ingresos y en mercados como China. Ahora, más allá de los canales de comunicación probablemente tal o de la forma de comunicarnos, esto tiene un alto impacto en el mundo del chopper. Y así vemos como decenas o cientos de canales de comunicación pasan a ser canales de compra. Y en este contexto, capturar la atención y la preferencia de los consumidores no es trivial. Menos aún cuando los niveles de atención y de recordación de marca están declinando. No es de extrañar que seis de cada diez personas dicen sentirse abrumados por todas las opciones que tienen como consumidores. Y basta con entrar al retail, ¿cierto?, cualquier día y ver la diversidad impresionante de opciones que tenemos. Que a veces es difícil de gestionar para las propias marcas y también difícil de digerir para los consumidores. Ayer hice un simple ejercicio en la página web de una cadena de supermercados y busqué yogurts. Tuve más de 200 resultados. Hice lo mismo con las pastas de dientes, más de 80, a lo que le diera sumar los 40 enjuagues bucales y los 25 cepillos de dientes sin contar los de niñas. Es por eso que hoy en día hablamos que el chopper, cuando está frente a la góndola, en lugar de seleccionar un producto, lo que hace es deseleccionar productos. Y esto, es verdad, no ocurre solo en las góndolas físicas, sino también en las digitales. Hoy está instalado el e-commerce, mobile commerce, app, voice, chat commerce y quizás cuantos más, donde esto se vuelve aún más relevante. Pero todos estos commerce no funcionan de forma mágica. Se requiere una verdadera integración entre los canales físicos, remotos y digitales para entregar una experiencia realmente unificada y fluida hacia los clientes antes, durante y después de su compra. Los bots, lo digital, la inteligencia artificial no solucionan por sí solos la experiencia integral de todo el viaje del cliente. De hecho, más del 70% de la población a nivel mundial considera que el servicio al cliente se está volviendo demasiado automatizado e impersonal. Y en este contexto, prácticamente todos los retailers han adoptado una estrategia omnicanal que, sin embargo, a veces parece más bien muchicanal, resultando un poco agobiante o confusa para los consumidores donde se pierden un poco el flujo entre los distintos canales. Y en este contexto vale la pena recordar el viejo dicho menos es más y con eso pasamos a la cuarta macro tendencia que es la búsqueda de simplicidad y control y que vivimos todos en nuestro día a día. Es entendible entonces en un escenario de alta incertidumbre y de una cantidad inabordable de estímulos, canales y productos que las personas busquemos cada día más simplicidad y control. Y el chopper tiene una demanda muy clara hacia las empresas y las marcas. Quiere una vida más simple, quiere que elegir sea fácil, quiere que no le hagan perder el tiempo porque quiere más tiempo para sí mismo. si ahora les pidiera que revisaran su agenda y la viéramos todos de aquí a fin de año, probablemente llena de eventos, comidas de fin de año, paseos de curso, quermés, amigos secretos, etcétera, etcétera, además de todo lo laboral, creo que estaríamos muy de acuerdo con el 66% de las personas alrededor del mundo que nos dicen que desearían que su vida fuera más simple. Y esta sensación ha aumentado significativamente en comparación a cuatro años atrás en prácticamente todos los países que hemos estudiado. Ahora, a veces pareciera que algunas organizaciones no están atentos a esto. A veces puede ser una página web difícil de navegar o el despacho de un producto o los horarios de los despachos. ¿Sí? O también terminar un contrato o, qué sé yo, las instrucciones para armar un producto o usarlo. Las personas, si bien valoramos las innovaciones y las sorpresas cuando son positivas, también necesitamos estabilidad y predictibilidad en una serie de cosas. Es verdad, nos tenemos que acostumbrar a convivir con mayores niveles de incertidumbre, como nos contaba la Elvira, pero los choppers demandan de las marcas y de las compañías que le ayuden a reducir esa incertidumbre. Y por eso queríamos poner algunos ejemplos donde vemos eso. Compañías que están aplicando la tecnología para justamente ayudar a los consumidores a tomar decisiones, dándoles, por ejemplo, una mayor capacidad de predecir cómo se va a ver ese sillón en mi living o cómo se va a ver mi comedor con un nuevo color en la pared. O también dándoles una mayor sensación de control. ¿Qué pasa en mi casa cuando no estoy en mi casa o poder activar o desactivar la alarma? Como estos, hay muchos otros ejemplos y los celebramos más aún cuando son compañías que no son nuevas, que no nacieron digitales y han tenido que reinventar de cierta forma la manera de comunicarse con los consumidores dándoles más simplicidad y control. Pero también es importante tener presente que todos nos podemos equivocar. En algún momento las personas y las empresas también se van a equivocar. Y por eso le preguntamos a las personas en todo el mundo qué es lo que considera más importante cuando una compañía está lidiando con un problema o un reclamo, además de resolverlo, por supuesto. Y lo que vemos de forma muy clara es que los aspectos más importantes son relacionales, tienen que ver con esa sensación de control y no son transaccionales que vienen bastante más abajo. Y esto se da más fuerza, con más fuerza en Latinoamérica que en el resto del mundo y eso nos lleva a la fórmula de respeto que consideramos como forma e información lo que se traduce en una mayor sensación de control. Y para cerrar esta tendencia de simplicidad y control muy breve dos ejemplos. Amazon, seguramente lo van a nombrar muchas veces en este congreso. Ha sido muy consistente Amazon en entender y resolver las necesidades de los consumidores. Hace ya tres años lanzaron los Dash Buttons para hacer compras con un simple botón, algo así como comprar sin proceso de compra. Y así como eso han lanzado muchas otras innovaciones. Pero les debo confesar que lo que más me sigue sorprendiendo habiendo comprado y devuelto productos a través de Amazon en Estados Unidos como un parlante mini-Vocé que compré hace un tiempo es que el proceso para hacer la devolución me tomó algo así como cuatro clics. Y es verdad que se puede comprar con un clic, pero hacer una devolución sin llamados, sin cuestionamientos, sin reclamos, solo con algunos clics, la verdad me parece extraordinariamente simple. Cuando preparábamos la presentación yo le decía putz a Jaime, yo no he tenido la experiencia de devolver un producto en Amazon, pero sí, no sé si algunos ya son usuarios de esta aplicación para los que a veces nos ha tocado no es cierto, comprar en supermercados, flambrería. Agradecemos poder tener el turno mático que significa saber cuándo te va a tocar y finalmente poder estar con ese tiempo disponible que obviamente te genera mucha mayor sensación de control, predictibilidad y finalmente poder aprovecharlo en otra cosa. Queremos cerrar con dos cosas. Uno, que a veces nos encontramos quizás partiendo por Ipsom, ¿no es cierto? Con otros de empresas que son más bien endogámicas, ya que tienden a tener ejecutivos muy parecidos, muy homogéneos y que eso te limita en ciertas distinciones que uno puede incorporar y que hoy día son altamente críticas. En Ipsom llega un equipo importante de GFK, cuatro de las seis unidades de GFK, ya todo nos amenaza un poco, pero hoy día ya lo vemos como oportunidad dado las distinciones que nos van a complementar en lo nuestro. Por eso hablamos de esta cultura organizacional del cambio para poder estar mucho más cerca de las personas, haber compartido cuatro de estas tendencias, ojalá que hoy día lo tengan en consideración como el encuadre del diseño y planificación de sus actividades hacia el estupe a futuro. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.